Residentes en el sector Guzmancito, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, denunciaron la precaria situación que viven ante el visible deterioro de sus calles. Ahora no ha pasado nada porque ellos se han hecho de la vista gorda y como ellos se han hecho los sordos y los ciegos, nosotros ya sabemos cómo vamos a actuar, porque como ellos se hacen los locos y se hacen los ciegos, el mismo gobernador, el mismo Ale, que nos ha puesto de relajo aquí en el sector Guzmán, segunda etapa, nosotros ya sabemos cómo vamos a actuar. Hacen un llamado a las autoridades locales, tanto al gobernador Juan Antigua Javier, como al alcalde Alex Díaz, a que brinden una solución inmediata. Agregan no soportan más desplazarse en pésimas condiciones. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.